hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden solucionar no es un problema pero si a veces puede ser un gusto que tienen muchos usuarios con el sistema operativo windows 10 es cuando queremos que nuestros archivos abran con un solo clic de nuestro mouse por ejemplo si yo quiero entrar aquí a este equipo siempre tengo que dar doble clic para que me pueda abrir algunos usuarios por ejemplo presentan el inconveniente y dicen de que les gustaría que abriera con un solo clic hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden configurarlo ustedes mismos en casa lo primero que tienen que hacer es ir a panel de control en su equipo panel de control doble clic en este caso y luego aquí hay una opción que dice ver por aquí en este caso está por categorías no nos ayuda mucho y nos hace un poco más difícil las cosas lo que vamos a hacer aquí en esta parte es desplegar y colocar iconos grandes y se nos van a desplegar muchas más opciones luego de hacer eso vamos a ir aquí a la opción opciones del explorador de archivos damos clic y se nos va a desplegar está este recuadro aquí está donde nos necesitamos aquí en la parte central donde dice acciones al hacer clic en un elemento en este caso tengo aquí doble clic para abrirlo pero yo quiero abrirlo con un solo clic entonces vamos a acá donde dice un solo clic para abrirlo y damos aplicar a aceptar y por ejemplo noten de que ya para ir a este equipo ya no tengo que dar doble clic sino que me va a aparecer una manito y le doy un solo clic y listo me lleva a este equipo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares y recuerda todos los lunes subimos nuevo contenido de tu interés rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa